Aquí tenemos un cabalier modelo 98, tenemos un problema, cual era el problema, que se nos ahogaba, es raro que se ahogue un inyecto, pero suele suceder, en este caso se ahogaba, porque se ahogaba, porque los inyectores son esos que se ven ahí, también, esos inyectores llevan una liga conocida como O-Ring, en la parte inferior y en la parte superior del inyector, cuando esa liga se adelgaza, se llega a adelgazar o a quemar por el calor del mismo vehículo, hay que reemplazarlas, porque si no deja pasar más gasolina de lo que debe de ser a la cámara de combustión, por eso se nos empieza a ahogar, incluso a sacar humo negro, a perder potencia, ojo señores, porque a veces lo van a llevar a taller, acá en este país los mecánicos suelen ser muy deshonestos, que casi no se da, ¿verdad? O van a llevar a taller y le van a decir, no, pues mi carro se anda ahogando, o pierde potencia, o saca mucho humo, le van a decir, ¿sabes qué? Es que es tu maf, o ¿sabes qué? Es que hay que cambiar tus inyectores, y entonces, ahí está el detalle, ¿no? Que por quererle ganar más, aunque los inyectores estén buenos, y solo sean las ligas las que hay que reemplazar, para que el vehículo quede en perfectas condiciones, como está trabajando ahorita, solo son las ligas, pero por lo que sabes, son deshonestos, ¿qué hacen? Cambian todos los inyectores, pues yo creo que no es válido, señores, ¿no? Ojo, señores, tengan cuidado, cualquier duda o aclaración, sobre el cambio de los órdenes, los inyectores, pueden llamarme, o mandarme un WhatsApp, de preferencia, 2212785151, veamos, ya trabaja perfectamente bien, parejito, sin problema, podemos ver que ya no ocurre nada de ruido, de gasolina, en este caso, Está un poco chucho, ¿no? Obviamente, le falta su servicio, pero ya saben, el cliente casi siempre no tiene dinero, ¿no? Tiene para gasolina, pero no tiene dinero para arreglar el carro, se damos a la orden, señores, gracias.